Música Hola hey friends como estan? Yo estoy muy feliz de verlos en un nuevo video Y bueno en esta ocasión les voy a enseñar a hacer el famoso squishy que saca granos Así un poco asqueroso Pero bueno como yo ya sabia que iba a grabar este video Le pedie a mi piel que por favor me hiciese un grano Y pues por eso es que lo tengo No crean que me salen así porque si Yo se lo pedie Ok no No es que en serio si esta muy grande Y bueno pero ya ni modos Pero la verdad es que yo no se porque hay gente que en verdad le gusta exprimir granos Espero que les guste mucho este tutorial Y no olviden suscribirse para que no se pierda ningún video nuevo que estamos subiendo a este canal Y por favor activen la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video Porque si no luego youtube anda asi medio loco Ahora si vamos a comenzar con este asqueroso y feo tutorial Para hacer estos squishies vamos a necesitar estas esponjas que se utilizan para lavar los trastes Y si la tuya tiene esta parte rugosa vamos a quitárselo es super sencillo Y después con un marcador permanente vamos a marcar ciertos puntos en la esponja para saber en donde vamos a ir haciendo los agujeros de nuestros granitos Con mucho cuidado vamos a tomar las tijeras y empezaremos a recortarlos sin llegar hasta el fondo de la esponja Esto es para que obviamente no se nos vaya a salir la mezcla que vamos a hacer después Haz los orificios profundos Y también hazlos un poco anchos Puedes utilizar un cúter, un exacto Pero yo siento que es más fácil utilizando unas tijeras Y así seguiremos haciendo con los demás orificios Ahora vamos a utilizar alguna pasta flexible En mi caso voy a utilizar foamy moldeable Lo voy a expandir con un vaso pero tú puedes utilizar un rodillo o lo que tengas a la mano Pero la cosa está en que nos quede bastante planito Ahora vamos a colocarlo encima de la esponja Y vamos a envolverlo muy bien Principalmente tenemos que tapar esta parte fea verde Y si ves necesario también utiliza las tijeras para ir recortando el foamy que queda como excedente Si por algún motivo no te alcanzó la pasta Solamente tomas otro poco y lo sigues rellenando de esta forma Ahora con un pincel o con un lápiz o algo bastante delgadito Vamos a ir haciendo antes de que se seque de nuevo la pasta Los orificios Y nos tiene que quedar algo así Ahora lo dejaremos secar toda la noche Vamos a hacer nuestra pus asquerosa Y vamos a utilizar vaselina Yo estoy utilizando esta vaselina para bebés y huele delicioso Es una lástima que vamos a hacer algo asqueroso con esto Agregaremos aproximadamente una cucharada O dependiendo de qué cantidad quieres hacer Y después le vamos a agregar colorante o pintura de color amarillo Y para que esto sea más como grasosillo asqueroso Vamos a utilizar aceite de cocina Yo estoy utilizando aceite de oliva Y tú puedes utilizar una jeringa O algún botecito donde puedas meter todo esto Pero yo siento que es más fácil con estas jeringas Si se dan cuenta hice dos Y es porque uno de ellos se las voy a estar regalando En el próximo sorteo que voy a estar haciendo en mi canal Así que por favor suscríbanse y compartan los videos con sus amigos Y ahora viene la parte más más divertida Y vamos a ir rellenando estas cositas Te recomiendo que lo llenes súper 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 llenísimo Hasta que ya casi se te salga la jeringa solita Para que salga más pus de nuestro squishy Y así nos están quedando estos granos asquerosos Guacala que asco Y bueno espero que les haya gustado mucho esta idea Hicimos dos Porque uno de estos se los voy a estar regalando En el próximo sorteo que vaya a hacer Así que bueno se los voy a dar así Ay como hay mucha luz como que no me ayuda Pero bueno Nada más le hice con dos Pero los demás están así como con así vacíos Y ya nada más lo rellenas tú otra vez estos dos Y estos los llenas muy bien Y ya los exprimes así bien asquerosos Se lo puedes regalar a alguien Suscríbanse y compartan el canal con sus amigos Para que haga más rápido este sorteo Pero bueno ahora sí yo con mucho gusto Los veo en el próximo video Que va a ser en estos días Los amo muchísimo Creo que mañana subo video Así que no nos vamos a perder tanto tiempo Bye 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 Y después vamos a agregar activador Muchos tienen muchas dudas de cómo hago mi activador Así que si quisieran un video específico Díganmelo en los comentarios Para explicarles paso a paso Cómo puedes hacerlo Porque luego a muchos les quedan los slimes un poco duros Por la misma razón de que no saben cómo hacerlo Y bueno aquí lo que decidí fue agregarle un poquitito más de pegamento Porque vi que me había pasado en cuanto a cucharadas se refiere Y vamos a revolverlo hasta que esto quede con esta consistencia Tiene que ser un poco pegajosilla Yo tengo estas brillantinas que son como duocromáticas Como se darán cuenta Vamos a hacer un juego divertido Ustedes van a ir adivinando de qué increíble es este slime Todavía no se les ocurre de quién puede ser Tienen obviamente su pegamento Vamos a ponerle su tapita Para ya irlos embotellando Y estos vamos a ir poniendo a cava En estos recipientes es donde va a ir el borax Así que es donde empecé a agregarle las 6 cucharadas que les menciono Y bueno fui destapando de 10 en 10 botecitos Y después utilicé una jeringa Que esto era mucho más fácil para mí Que agregándolo con las cucharas Tengo mis enanitos ahí Mejor dicho los esclavos Los umpalumpas ¿Cómo va la canción? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!